Un, dos, tres, cuatro Primero, segundo, tercero, cuarto El que me rompa lo que le rompa el orto No rompas nada porque yo ya voy a romperlos ustedes Por eso sé que no son de mis brothers No es una llave fácil por lo que se compone Los elegí a propósito para que mejoren ¡Dale! Hijo de puta que cabrón Hablas de llave en improvisación Si hablas de llave mejor de ti me pongo por detrás Para que a esta concha su madre le hagan la llave del león ¡Dale! La llave del león Pero hay cinco modos Por eso es que me pongo al lado Hay cinco modos No sé si entiendes pero el tipo es bobo Así es como el prototipo No es lo mismo todo ¡Dale! Solamente no es lo mismo todo Porque puedo ganarle a estos cuatro o hasta cinco bobos ¡Dale! Solamente puedo tener hasta cinco loros No hay colores A todos cinco modos ¡Dale! ¡Ey! Es lo malo para ti Yo me presto colores de artesco Vivo escalas en Lima ¡Dale! Todo cambia Es un mundo constante Y aparecen loquis Viendo puras variantes ¡Dale! ¡Que vale este huevón! ¡Dale! Me juras tu pueblo además del rap ¡Si cuando pase el año lo usarás para trapear! ¡Dale! Puedo trapear porque tu existencia no le basta Es la convivencia del gangsta Tú no lo sabes de eso Tú tampoco estás en proceso Yo mantengo la esencia intacta ¡Dale! La esencia intacta Porque puedo trapearlo con tu cuerpo si quiero Y no me basta Porque puedo formarte y no seré un gangsta Todo lo que tengo a mí ya no me basta ¡Dale! Por eso este huevón es un hipócrita inoportuno Porque lo está criticando encima como ninguno Como es el colo de Macale Rap Mejor no ayudo Pero bien que si es un colo de soporte le pides uno ¡Dale! ¡Dale! Lo voy a pedir Me lo voy a poner Y seré feliz Y no al pincho Tú que quieres criticar Si criticas a Poporte ¿Cuándo lo vas a pasar? ¡Dale! Tú pasas como mapache Hermano El otro está que lo cache el gramo Espero que no lo cache Yo no llevo Pero llevo pache para todos lados ¡Dale! No puede ser así Porque puedo ponerle un punto Y a todos le pongo fin Tú necesitas un polo de soporte alterno Pero es alterno truego Porque con eso él es feliz ¡Sí! ¡Bien! ¡Papá! ¡Aplausos! ¡No se esperen! ¡Jurado! ¡Pasan dos! ¡Dale! 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 ¡Dale!